Música Yo llevo viviendo aquí unos 8 años Éramos de los primeros que vivíamos en Valdeluz Estuvimos mi hermana y yo solas viviendo más de un año solas en el edificio Cuando se construyó era en el pleno boom de la burbuja inmobiliaria Estaba un poco destinado a una clase social media alta de Madrid Con las lanzaderas estar en 20 minutos en Atocha Y tenías aquí un estilo de vida con unas casas con unas gamas un poco superiores Por un precio muchísimo más asequible que lo que podías tener en Madrid Música 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 Pues esto en el pleno auge, claro, teníamos, iba aquí destinado a una residencia de ancianos Un centro comercial, un centro de salud muy grande, el colegio O sea, era, vamos, ideal para quedarse aquí a vivir y formar una familia Está ahí a la burbuja inmobiliaria Pues solo se construye una fase de las tres que iban a construirse aquí en Valdeluz Y se queda una fase construida solo Música 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 Este año ya en septiembre nos van a abrir el colegio Y ese era el municipio con más niños de toda España que no tenía colegio O sea, los niños a las 8 de la mañana venían un montón de autobuses a la botonda principal Y los destinaban, pues unos al colegio de Orche y otros a Guadalajara Música Música Todas las constructoras que había aquí, pues, quebraron Real Urbis era una de las constructoras más grandes que había aquí en Valdeluz Y se fue, o sea, quebró igual que el resto de constructoras Por la mayoría de los pisos de los que quedó los bancos Sí que es verdad, por eso bajaron luego también muchísimo los precios Vino mucha gente a vivir, sobre todo de alquiler Ha ido fluctuando la población porque había, claro, como no teníamos colegios La falta de servicio se nota, ¿no? Aunque tienes Guadalajara al lado, pero autobuses O sea, si no tienes un coche aquí, no puedes casi vivir Porque en los autobuses, pues, tampoco es que haya muchas horas La lanzadera, mentira, o sea, hay un ave ahí Que pasa de vez en cuando y no paran todos Música 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 Música